Gracias, amigos míos. Y sí, ya estamos aquí con Ana y Edgar, nuestros queridísimos que nos van a hablar de la simbología ahora en Semana Santa. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué guapos todos? ¿Qué bien te ves de rojo? Ay, gracias. ¿Verdad que sí le queda? Le queda muy bien. Algo muy interesante es saber la interpretación de la simbología que existe en la Biblia, que existe en la religión como para entenderle de una manera más profunda, ¿no? Porque cada quien le da su interpretación y muchas veces no es la correcta. Claro. Y ahorita que estamos iniciando la Semana Santa, pues ahora sí que una semana llena de bendiciones, ¿no? También de guardar, ¿no? De guardar. ¿Y ustedes saben por qué la Semana Santa cambia? Vamos a empezar a hablar de eso. O sea, ¿por qué toca en diferentes fechas? ¿Por qué depende de la luna llena? En esta semana, hoy es luna llena. Ok. Entonces, por eso es la primera luna llena después de lo que es este... ¿Se rige por la luna llena entonces la Semana Santa? Sí, además vamos a tener una luna llena teñida de sangre. ¿El miércoles? Sí, va a haber un eclipse de luna. Ah, y se va a poner roja. Se va a poner roja, teñida de sangre. ¿Por qué? Pues porque siempre que nosotros tenemos una celebración luctuosa, volteamos a ver a la luna y eso es importante. ¿Qué son los símbolos de esta pasión de Cristo? Los símbolos son algo así como algo que nos llega al corazón, aunque sí tengamos o no tengamos la religión. Y vuelvo a insistir, no estamos hablando de religión, por favor. Va más allá. Estamos hablando de lo insólito de una situación como esta. Lo insólito es que un hombre tenga que pasar por tantas cosas como la pasión de Cristo, porque tuvo latigazos, una corona de espinas, tuvo que ser crucificado como era realmente purgar una pena en aquellos entonces. Con clavos en las manos. Con clavos. Mucho dolor, ¿no? Lo crucificaron con dos ladrones, Dimas y Gestas. Y esa crucifixión fue más allá de todo esto, porque una vez que hubo fallecido, todavía se cercioran con una lanza en donde atraviesan su corazón. Que dicen que esa realmente fue la que lo mató. Lo mató, por supuesto. Pero bueno, más allá de todo, fueron más de 100 latigazos. Dicen que cualquier persona normal no hubiera aguantado ni la mitad. Ni 10. Ni 10. Entonces, ahí lo que se dice metafísicamente hablando es de que el arcángel Miguel siempre lo estuvo apoyando. Siempre estuvo presente en Cristo, protegiéndolo. Y cuando en la cruz dice, padre, ¿por qué me has abandonado? Le dice el arcángel, es que si no te abandono, no mueres. Entonces, el arcángel se tiene que separar un poco de Cristo para que él pueda dar paso al siguiente paso, que es la muerte y poder después regresar lleno de luz. Y recordaremos que lo bajan de la cruz y sus apóstoles, sus seguidores, lo llevan a lo que es el santo sepulcro, donde limpian a la usanza judía su cuerpo y lo cubren con la famosa sábana, lo amortajan. Y ahí cierran con una gran piedra y lo dejan tres días. En una de las oraciones dice, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Todo esto nos hace pensar que de una manera u otra nuestro mundo no es un mundo de vacaciones, ni es un mundo de pachangas, ni es un mundo de jijijijojojo y vamos a la chela y al antro. Es un mundo en donde se sufre, de misiones, es un mundo donde se llora, es un mundo donde nos duele la cabeza con una cruz como la que estamos viendo, pero espiritual. Es un mundo donde cuántas veces una lanza nos ha cruzado el corazón y se ha desbaratado el amor para volver a renacer una vez más en el amor en hijos, el amor en pareja, el amor en todo esto. Todas esas partes, esas caídas, tienen una representación muy personal en la vida de cada uno de nosotros. Todos pasamos por eso. Nos traicionan, nos crucifican y después renacemos. Cada quien está cargando su propia cruz. La propia cruz, exactamente. Pero hay algo interesante también, precisamente la cuaresma que ya pasó. Cristo se preparó 40 días antes, se fue al desierto, se fue a meditar. O sea, sí hay un preámbulo para poder aguantar todo el sufrimiento. Es una simbología, como nos dice Ana, ¿no? La vida, precisamente, se aprende a través del dolor. Desgraciadamente, en este mundo venimos a aprender. A través del esfuerzo. A sufrir. Ajá. Sí. Porque cuando te va bien o cuando está todo color de rosa, muchas veces no valoramos las cosas. Te pones en un área de confort. Realmente los aprendizajes fuertes vienen con el obstáculo. Vienen con las caídas. Y bueno, hay un montón de simbologías. Por ejemplo, el ayuno. Sí. No sé, el vino y el pan, que es el cuerpo y la sangre. Por supuesto. Ahí me puedes ubicar un poquito. ¿El ayuno, qué quiere decir parte del...? Bueno, todos sabemos que si mantenemos nuestro cuerpo bien comido, bien vestido y sin ningún problema, pues tenemos muchas ventajas por sobre mucha gente que no tiene esas bendiciones. Pero también necesitamos depurar al cuerpo. El cuerpo necesita la depuración, necesita la liberación de todos esos tóxicos. ¿Y con qué nos intoxicamos? No estamos atacando nada, pero el cigarrito, la copita, las carnitas, la chatarra, la desveladita y todo aquello que nos está haciendo que el cuerpo trabaje doble. Nos dicen mucho cuando a las personas católicas les dan su comunión el cuerpo de Cristo. Ahora, el ayuno, perdón, te voy a interrumpir tantito, porque el ayuno no nada más quiere decir lo que estamos comiendo. También el ayuno de todos los sentidos. Es lo que escuchamos, es lo que hablamos y es lo que vemos. Pensamos también. Y pensamos que es lo más importante. Entonces, el ayuno viene con toda esa depuración, es un estado meditativo que nos va a volver energéticamente un poquito más elevados. Y cómo vamos a recibir toda esa energía positiva si tenemos el cuerpo sucio, el sucio por dentro, ¿no? Porque por fuera nos bañamos diario, ya tenemos otro concepto. Que, por cierto, el sábado de Gloria nos da la pauta de que, pues antes no, la gente no se bañaba mucho, que digamos. Sí, era pecado bañarse. Es como purificarnos. Exactamente. Hay una purificación, hay un baldazo con agua, hay un manguerazo. Antes no había mangueras. Y esto significa que nos purificamos todavía más para que la gloria que se ha abierto o se abre al día siguiente, pues entre a nosotros. O sea, nada de que te vas al cielo. El cielo baja, que esa es la connotación de todo esto. El cielo baja a tu corazón, a tu mente, a todo lo que eres. Ahora, el cuerpo de Cristo, como lo estabas diciendo, también puede ser y significa que no nada más de comida te alimenta, sino también de la energía de Cristo, del cristal. ¿Por qué le decían Cristo? Porque finalmente se volvió muy puro, muy cristalino. Era. Entonces, por eso es Cristo, cristal. Claro. Entonces, al recibir el cuerpo de Cristo estás recibiendo otro tipo de energías, no necesariamente la comida, que también nos alimentan. Bueno, y vuelvo a insistir, no estamos hablando de religión, por favor. Estamos hablando de un ser insólito y yo creo que con eso nos vamos a quedar, porque el miércoles traemos algo más. Muchas más cosas. Seguro que sí, pues muchísimas gracias. Y hablar de la interpretación de todo este simbolismo nos pueden llevar mucho tiempo. Pero nos lo resumieron muy bien. Muchísimas gracias, Ana Yergar. Y bueno, gente, familia, para mañana vamos a tener en Ciudad Incluyente fútbol adaptado para personas con amputaciones, así que no se lo pueden perder.